Y de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, nos vamos para el centro. Allí las autoridades investigan el crimen de un hombre que salía de un parqueadero. Le dispararon con un arma con silenciador. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dicen las versiones de los testigos? Aquí está, el segundo hecho de la noche, con lo que ocurrió casi a las ocho en este punto de Bogotá. Crimen a tan solo una calle de un CAI de Bogotá. Con silenciador acabaron con la vida de un hombre en Teusaquillo. Hacia las ocho de la noche, delincuentes en carro esperaron a su víctima en la parte externa de este parqueadero, ubicado en la calle 34 con carrera 15, en pleno centro de Bogotá. Tan pronto vieron al hombre de 35 años lo abordaron. Uno de los pistoleros accionó su arma en varias oportunidades y escapó en el carro, que lo esperaba a una calle de este lugar. Dicen quienes vieron el hecho que los dos sujetos huyeron por la avenida Caracas hacia el sur. El hombre aún herido fue trasladado hasta la clínica Palermo, donde minutos más tarde falleció. En este momento la policía judicial, el cuadrante, el comandante del CAI, está adelantando las respectivas investigaciones con el apoyo tecnológico a través de las cámaras de video y la información de quienes lo acompañaban. A los investigadores de la SIJIN les asignaron el caso, no sólo para recoger las pruebas suficientes para dar con el paradero de los asesinos, sino también para determinar las causas exactas del crimen. La primera hipótesis, dice la Policía Nacional, apunta a un ajuste de cuentas.